Holanda es en realidad el nombre de dos de las 12 provincias que conforman los Países Bajos. En este pequeño país del norte de Europa viven un poco más de 17 millones de personas. Una buena parte del territorio está por debajo del nivel del mar, por eso son famosas sus obras de ingeniería para enfrentar los retos de las constantes inundaciones. También es famoso por ser uno de los países más estables y ricos del mundo. Para el 2017, según el Banco Mundial, tenía un pedido de per cápita de 48 mil dólares, mayor al de países como Australia, Canadá o el Reino Unido. Las preguntas a abordar en el video son ¿Cuáles razones explican la riqueza de los Países Bajos? ¿Cómo el descubrimiento de un yacimiento de gas natural casi arruina el milagro económico holandés? ¿Y cómo es que un país tan pequeño se convirtió en el segundo mayor exportador mundial de alimentos? Una de las razones que ayudan a explicar la riqueza de los Países Bajos es el comercio. Su principal puerto, el de Rotterdam, es el más grande de Europa. Ocupaba en 2019 el décimo lugar entre los puertos más transitados del mundo, por encima incluso del puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. El puerto de Rotterdam desempeñó un papel muy importante en la exportación e importación de bienes y materias primas, no solo en los Países Bajos sino también en Europa. De hecho, se le suele llamar el mayor puerto alemán por su vital importancia para la economía alemana, debido a que la mayor parte de materias primas para la industria de este país llegan a través del puerto de Rotterdam. Pero esto de la importancia del comercio y que tenga el puerto más importante de Europa no es nuevo para los Países Bajos. Los holandeses llevan siglos haciendo del comercio internacional su principal aliado. Desde el siglo XVII, la industria naval holandesa se desarrolló rápidamente. La disponibilidad de molinos de viento, una fuente de energía barata, estaban presentes en casi todas las provincias y la invención de la cerradero eólico permitió procesar rápidamente la madera que se utilizaba para fabricar barcos. Esto le permitió al puerto de Amsterdam convertirse en el núcleo del comercio europeo y crear la compañía holandesa de las indias orientales en 1602, la cual era considerada como la compañía más grande de la historia. Fue algo así como la primera multinacional, contaba con 150 buques comerciales, 50.000 empleados, un ejército de 10.000 hombres y 40 barcos de guerra. Era como otro estado dentro de los Países Bajos, contaba con privilegios monopolísticos y a veces se le otorgaban funciones colonizadoras en otros continentes. Pero el logro más importante de los Países Bajos fue que la compañía holandesa de las indias orientales obtuviera el monopolio del comercio con Japón y que a su vez por medio de Japón consiguieran comerciar indirectamente con China. Y esto fue significativo porque estos países asiáticos tradicionalmente desconfiaban de los motivos de los comerciantes occidentales. Entonces, por muchos años, esta compañía holandesa fue la única entrada del mundo occidental a Japón, lo cual le da exclusividad a los Países Bajos de comerciar bienes exóticos provenientes de Asia en toda Europa. Por eso, desde esa época, el norte de lo que sería hoy los Países Bajos se convertiría en uno de los principales intermediarios en el comercio internacional. En general, el gobierno republicano de esa época fue partidario del libre comercio y de la autonomía de cada una de las siete provincias que hacían parte del país. También fue tolerante del establecimiento de inmigrantes que eran discriminados en otras partes de Europa como comerciantes judíos y protestantes franceses. También llegaron banqueros del norte de Italia. Todos estos inmigrantes educados contribuyeron para convertir a Ámsterdam en el centro financiero y comercial mundial del siglo XVII. De hecho, en Ámsterdam se creó la primera bolsa de valores del mundo y este desarrollo financiero también explica el nivel de riqueza actual de los Países Bajos. Los recientes en ese país eran famosos por el manejo de las finanzas y del crédito comercial. Crearon productos y mecanismos para que cada vez más personas accedieran a la inversión bursátil. Esto atrajo inversionistas de toda Europa, por lo cual el capital era abundante y como consecuencia del abundante capital, las tasas de interés eran más bajas que en otras partes de Europa. Pero esto no es algo del pasado. En la actualidad los Países Bajos siguen siendo un excelente destino para los inversionistas y empresas que buscan estabilidad e impuestos relativamente bajos. De ahí que Ámsterdam haya sido noticia a comienzos del 2021 cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea, pues la bolsa de Ámsterdam superó a la de Londres como el mayor centro de negociación de acciones de Europa. Sin embargo, esa amabilidad a la inversión y a la iniciativa privada no solo beneficia al capital extranjero como lo afirman quienes consideran a Holanda como un simple paraíso fiscal. De una u otra forma, este ambiente estimula el espíritu empresarial holandés. Según el Índice Global de Emprendimiento 2019, los Países Bajos ocuparon el octavo lugar con el mejor puntaje entre 137 países evaluados. En resumen, el libre comercio, el respeto a la diversidad de culto de los inmigrantes y haber creado la primera bolsa de valores ha atraído a comerciantes, inversionistas y emprendedores desde hace siglos. Además, su privilegiada ubicación en el centro de Europa y tener vecinos ricos como Alemania, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca son razones que podrían explicar en parte por qué este país es tan rico y disfruta de los mejores indicadores de calidad de vida. Sin embargo, como en todos los países, la economía holandesa tuvo una época de dificultad. En la década de 1970, Países Bajos descubrió grandes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Esto, por un lado, redujo la dependencia externa de fuentes de energía, pero por otro lado, este aumento repentino de riqueza resultó ser una maldición porque contribuyó a una expansión insostenible del estado de bienestar. El gasto público aumentó, pasando del 40% del PIB en 1973 al 58% en 1983. Se invirtió en generosos programas sociales que estimularon a que personas sanas abandonaran sus trabajos para depender de las prestaciones estatales. El desempleo aumentó del 5% a más del 17% en unos cuantos años. El crecimiento económico era prácticamente nulo a pesar de los ingresos del gas natural. El consenso sobre el urgente cambio de orientación en la política económica se dio a inicios de 1980 con un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Se moderaron los incrementos salariales y las prestaciones sociales para estimular la participación laboral y la creación de empleo. El gasto público también se redujo y efectivamente la tasa de desempleo había caído a finales de los 80 a niveles del 5%. Se había comenzado a difundir la idea de que el trabajo era la mejor política social. La tasa de desempleo volvería a subir al 7% en 2014 pero en 2020 en plena recesión mundial fue solo el 3.8% una de las más bajas entre todos los países de la OCDE. En ocasiones debido al éxito de las políticas de generación de empleo se ha considerado el caso holandés como uno de los milagros de empleo junto a otros países como Suiza, Australia e Irlanda. Pero si existe un milagro en este país es el de ser el segundo exportador mundial de alimentos teniendo una extensión de territorio tan pequeña. El clima del suelo fértil y las tierras planas hacen de los Países Bajos un lugar perfecto para la agricultura. Los cultivos crecen con relativa facilidad pero tal vez la característica más importante de la agricultura holandesa sea el uso de la tecnología y la mecanización de procesos. Utilizan robots y máquinas casi para todo. También juega un papel importante su mano de obra formada y especializada en este campo. La Universidad de Bageningen es el mejor instituto de educación agrícola del mundo. Cuenta con numerosas instalaciones de investigación donde permanentemente buscan formas más eficientes de cultivar. Por eso no es de extrañar que buena parte de la producción agrícola se dé a puerta cerrada en enormes invernaderos con tecnología de punta. Entonces la innovación, las condiciones geográficas y la mano de obra especializada explican una parte del éxito exportador holandés. Sin embargo, hay otra razón. Cerca del 60% de los productos que entran a los Países Bajos vuelven a salir en poco tiempo en forma de reexportaciones. Esto se conoce como el efecto Rotterdam, haciendo referencia al puerto holandés mencionado al principio. Para algunos países es más rápido y barato importar a través del puerto holandés. Para el 2015, menos de la mitad de las exportaciones correspondían a exportaciones domésticas. El resto eran reexportaciones, o sea, productos provenientes de otros países que sólo hicieron tránsito en el puerto pero estadísticamente se consideran como exportaciones desde Países Bajos. En fin, este defecto Rotterdam infla los números de las exportaciones de alimentos de este país europeo. Sin embargo, eso no le quita el hecho de ser uno de los países más innovadores, libres y prósperos del mundo. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.